Las alas yo las pongo pa' mostrar el talento Todo aquel que me rete yo lo dejo 7-0 Me enfrentan y les paso por encima como un trailer Y luego en cada ronda que juego le doy un baile No me ganan ni una, lo dejo en la luna Me tiro a más de uno, más de dos y hasta tres Reconozco que era malo pero me superé Ahora soy un gran maestro, gano una y otra vez No me ganan ni una, lo dejo en la luna Me tiro a más de uno, más de dos y hasta tres Reconozco que era malo pero me superé Ahora soy un gran maestro, gano una y otra vez Tú espera, que es lo que me quieres demostrar Sabes que no me vas a ganar, tú sabes que no te llega No tienes la capacidad pa' poderme derrotar Toma mi consejo y mejor salte Estás buscando que con la copeta te mate Me tienes envidia, sé que quieres dominarme No puedes por mucho que trate P-B-P, esta noche gano en P-B-P Te demostraré en lo que ahora me he convertido Te tumbo siempre estoy, ya no tiene sentido P-B-B-P, esta noche gano en P-B-B-P Te demostraré en lo que ahora me he convertido Te tumbo siempre estoy, ya no tiene sentido No me gana ni una, lo dejo en la luna Me tiro a más de uno, más de dos y hasta tres Reconozco que era malo, pero me superé Ahora soy un gran maestro, gano una y otra vez P-B-P, esta noche gano en P-B-P Te demostraré en lo que ahora me he convertido Te tumbo siempre, esto ya no tiene sentido P-B-P, esta noche gano en P-B-P Te demostraré en lo que ahora me he convertido Te tumbo siempre, esto ya no tiene sentido K-O, Winner Max